Es complicado el panorama porque recordemos que Lonquimay ya se encuentra hace varios días con alerta amarilla por las intensas nevazones que se han registrado en la zona cordillerana y tenemos que sumar una alerta temprana preventiva anunciada en horas de la tarde del día de ayer y que busca movilizar y estar atentos a cualquier emergencia por la situación climatológica que vamos a tener durante estos días. De hecho, si uno mira el panorama para el resto de la semana, Miguel Ángel, salvo el jueves en la tarde y el viernes, el resto es solo agua. Es bastante la lluvia que vamos a tener durante esta semana. De hecho, comenzó a llover ayer a eso de las 22 horas y no hemos tenido descanso, Miguel Ángel. De hecho, a esta hora no está lloviendo torrencialmente, sino que es como una especie de lluvia finita, una garuga que es quizás la que más moja. Sí, claro. Y me informan de que en la zona de Lonquimay llueve, perdón, está cayendo nieve de manera incesante. A esta hora están trasladando combustible hacia el sector de Icalma, porque cuando se generan estos temas de corte de caminos, los problemas son graves en materia de abastecimiento. Y está ahí trabajando todo el equipo para llegar con combustible hasta Icalma, una de las partes más altas de la zona de Lonquimay. No ha parado nevazones y viento blanco, una condición bastante poco agradable para estar en esos lugares. Pero bueno, hay que hacerle nomás, porque la gente que vive ahí está como acondicionada para estas cosas. No por eso hay que dejarlo solo y abandonado. Entiendo que también se ha generado ayuda que se está pidiendo para atender a las casi 2.000 personas que están aisladas, ¿cierto? Sí, se están realizando distintas campañas para poder ir a ayuda con ropa, principalmente para las personas que se encuentran aisladas. En la zona cordillerana ha sido Lonquimay la comuna más afectada con el paso de estos sistemas frontales que hemos tenido. De hecho, Miguel Ángel, ayer hablábamos a esta misma hora, un poquito más tarde, de que se estaba dando, registrando la apertura de los parques nacionales, ¿cierto? Y de los monumentos también que tenemos en nuestra región. A esta hora, la situación es totalmente distinta a lo que vimos ayer. La mayoría se encuentra con sus pasos cerrados, Miguel Ángel. Esto por la acumulación de nieve que bordea entre los 60 y 70 centímetros en los distintos parques. En estos momentos se encuentran abiertos solo el sector Truful Truful para todo tipo de vehículos, hasta el sector La Baita, después se encuentra cerrado. En Villarrica, el sector Rucapillán se encuentra abierto solo para vehículos 4x4 y los vehículos 4x2 con acceso con uso de cadenas. Tolhuaca está cerrado, el parque Naguelbuta tiene una apertura parcial, pero todos sus senderos cerrados. Malalcahueyo está con una apertura parcial. El centro de esquí de Corralco se encuentra cerrado por intensa nevazón y viento blanco. Y en estos momentos el único monumento o parque que se encuentra con sus senderos abiertos es el Monumento Natural con Tulmo, ubicado en la comuna de Purén. El resto todo está con apertura parcial y en su mayoría con sus senderos cerrados a raíz de las fuertes nevazones que en algunos puntos han dejado sobre los 70 centímetros de nieve. En otros sectores, más hacia la cordillera, supera el metro y medio de nieve. Miguel Ángel, información que nos da a conocer CONAF hace algunos minutos. Sí, claro, la condición meteorológica ha ido variando y está bastante poco predecible, porque claro, ayer con la condición que estaba mostrando, la región podía ya permitirse el acceso a algunos senderos. Desgraciadamente, anoche volvieron las precipitaciones, digo desgraciadamente para quienes quieren disfrutar del deporte de invierno, porque claramente esta es una verdadera bendición la cantidad de agua que estamos recibiendo y claro, ha llevado a que las autoridades, porque aquí cae agua, en la parte alta cae nieve. Entonces, las autoridades de CONAF han decidido nuevamente retomar la suspensión de los senderos en algunos parques de Carlos. Así que vamos a seguir atentos a eso, a lo que suceda, respecto de este sistema frontal que está afectando a gran parte del país. Ayer ya lo decíamos, temperaturas históricas sobre 18 grados bajo cero en la parte más austral de nuestro país. Y bueno, hay que vivir el invierno, Carlos, como sea. Sí, es el invierno que nos está tocando en estos momentos, Miguel Ángel. En minutos, en cualquier instante, deberíamos tener una actualización por parte de la Oficina Nacional de Emergencias, vamos a estar atentos. Se esperaba que estuviese antes del mediodía, pero esto se ha ido retrasando porque se está haciendo un monitoreo constante en las 32 comunas de la región de la Araucanía, porque lo que hemos ido presenciando, Miguel Ángel, con estos sistemas frontales, es que mientras en la cordillera nieva tenemos el viento en la zona costero, la lluvia en el valle, y así se ha ido viendo afectado a toda la región de la Araucanía de distintas formas con estos sistemas frontales. Uno nuevo que ingresó en horas de la tarde del día de ayer y que va a estar presente por algunos días, lo que ha obligado a decretar una nueva alerta temprana preventiva, lo que se suma a la alerta amarilla en la que se encuentra la comuna de Lonquimay ya hace una semana, Miguel Ángel. Bueno, hay varias personas que ya nos están saludando. Patricia Carrasco, junto con decir que se ponga el gorro, que ahí se proteja, dice, a la espalda de Carlitos hay un tramo sin pavimentar. Hace como 40 años no se hace nada y en tiempo de clases ahí es un taco fenomenal. Lo alcanzó a ver, Carlos, ¿no? Sí, eso que da Simón Bolívar, si no me equivoco, ¿no? Sí, claro. Uruguay con Simón Bolívar. Claro, exactamente. Usted está cerca de la UFRO por ahí y claro, hay un sector que por años ahí genera un taco increíble, horrible. La situación que se vive está, bueno, yo lo veo a mano izquierda de su fondo en donde es un tema ahí. Incluso en un tiempo funcionaron unos moteles ahí, no sé, pero la verdad es muy, muy complejo ese sector. Y gracias, Patricia, por recordarnos. A ver, un día llegamos al alcalde para que le eche una miradita, Carlos. Podríamos organizar algo. Podríamos organizar algo al respecto de ese tramo que tienen que ser unos 40 metros, 50 metros. No es tanto el tramo. Ahora con lluvias también se arman hartas pozas en ese espacio. Entonces, no quiero ser majadero, lo hacemos siempre que estamos con este tema, Miguel Ángel. Pero cuando iba en la mañana hacia el canal, un vehículo pasó por una poza, mojó a dos personas. El llamado a la convivencia vial, porque la gente que anda en auto a veces pasa demasiado rápido por las pozas, que tenga cuidado con eso, porque los peatones también transitan y no es gracioso para nadie terminar todo mojado por responsabilidad de otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!